Bienvenidos a la comunidad de TransetMoney un día más. Mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy vamos a analizar qué es lo que está pasando con Luna porque atención, hace 8 horas que ha habido un cambio muy importante, lo vamos a hablar en este vídeo y también vamos a repasar cómo está el precio de Bitcoin y qué estrategia seguir. Si os gusta este tipo de contenido no os olvidéis de darle al me gusta y si todavía no os es miembro de la comunidad de TransetMoney no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita, notificaciones y si creéis que este vídeo puede ayudar a algún conocido vuestro no dudéis de compartir el link para ver si llegamos a los mil suscriptores ya. Muy bien antes de ir al precio de Bitcoin en detalle lo que vemos es que no ha variado mucho seguimos en los 29. Quería comentaros una cosa que está saliendo en el grupo de Telegram y es que fijaos gracias a Juanra que ha comentado bueno de hecho lo voy a poner directamente si no te importa Juanra espero que no y si te importa pues me lo pones para que no lo comparta otra vez simplemente que ha compartido Juanra oye que Luna está a 9.3 dólares que ha salido en un Twitter y entonces tenemos todo este follón con el de Luna porque vamos a ver teníamos Luna Terra Luna con el ticker Luna vale que eso era básicamente a ver si lo encontramos por aquí era la cripto originaria vale Terra Luna la tenemos aquí perfecto y esta es la que conocíamos hasta ahora lo único que ahora lo que ha pasado es que estamos haciendo fijaos aquí lo pone ya de original Terra Luna se ha renombrado como Luna C vale y la nueva Phoenix One se llama Luna por lo tanto han hecho el follón que hicieron con Ethereum porque básicamente si yo no estuve en ese momento pero lo que entiendo con Ethereum que pasó que Ethereum tuvo el problema Ethereum tuvo el problema con las ICO y entonces lo que hicieron es el token se llamaba Ethereum tuvieron el problema con el ICO y dijeron vale vamos a hacer una cosa vamos a limpiar la blockchain y vamos a empezar antes del problema con el ICO y le seguiremos llamando a Ethereum pero en verdad es el ICO nuevo por lo tanto el antiguo le llamaron Ethereum Classic que es lo que está pasando con Ethereum Classic que es lo que está pasando con Luna ahora mismo y lo que nos comentaban aquí que Luna ahora hay que a ver como lo diría este Luna ya no es Luna es Luna 2.0 bueno entonces como lo puedo explicar mejor porque me explica fatal aquí si nos vamos a Binance a Bybit perdón si nos vamos a Bybit le he puesto más el zoom vamos a ver y mira lo pone aquí ahora mismo atención también puede ser una buena oportunidad de trading si nos vamos a Binance a ahhh Bybit veis aquí que pone Luna C hay dos Luna C porque es USDT y USDC pero vaya pues no lo vamos a poder hacer a ver si no puedo bueno total que ahora ha salido el nuevo que se llama Luna USDT y esto es nuevo porque antes no estaba días anteriores fijaos que es tan nuevo que hace cuantas horas que la han abierto pues no puedo hacer el zoom hace poquitas horas fijaos que pocas 3, 4, 5, 6, unas 8 horas aproximadamente que han abierto este nuevo ticker que ya han es que yo no se le podían haber llamado Luna 2 pero lo han hecho de esta manera y están confundiendo a la gente porque ahora la gente se piensa que que Luna es 5.2 dólares y es la Luna 2.0 y cuantas Lunas 2.0 tenéis pues tenéis exactamente las que fueron antes de la caída del crash de Luna por lo tanto eh antes de los cuando estaba supongo a los 80 o 90 dólares puede ser una buena oportunidad de trading puede ser porque fijaos que picotazo que ha pegado eh ha llegado hasta los 30 dólares y ya y ha caído de forma dramática hasta los eh 5 dólares de ahora si si ha llegado a los 30 wow espectacular bueno vamos a hacer un poco el seguimiento que de hecho quería quería mirarlo en el trading light pero no tengo ese par lo tengo que actualizar el trading light eh pero puede ser interesante dependiendo el volumen de trading que haya por lo tanto este ahora mismo debería de ser Luna 2.0 y si nos vamos a los exchanges podemos ver los exchanges que hay ahora mismo haciendo trading KuCoin GetIO que aquí a lo mejor hay oportunidades de trading en eh ya me saldrá un poco hoy es un poco tarde y me va a costar eh arbitrage mejor hay oportunidades de de hacer trading entre exchanges porque lo que veo ya es que hay bastante diferencia ¿no? porque en eh por ejemplo Gate IO está 5 dólares ah no 5.13 5.13 mientras que en Gate IO está 5.55 que no está actualizado en tiempo real pero bueno Bybit Spot bueno tienen un follón aquí impresionante con los precios Anomaly lo pone aquí que no lo veis pero Anomaly quiere decir que todavía no están conectados correctamente y de Bybit hay alguno más fijaos que todavía ni siquiera con Gecko lo tiene actual ah que está aquí 5.20 vale solo el USD sí ah claro 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 porque el USD sí todavía no existe el Luna el Luna 2.0 vale pues ahí está la historia bueno no sé si le podemos dar aquí alguna oportunidad de trading simplemente porque es un nuevo par y tiene toda esta tendencia y marketing habría que echarle un ojo si queréis hacer trading de Luna 2.0 en Bybit no os olvidéis que tenéis el link de Transet Money que podéis ganar hasta 1000$ de bonus en la descripción del vídeo lo tenéis aquí si clicáis en Bybit aquí podéis hasta 1020$ de hecho donde lo pone aquí entonces básicamente lo que veo es eso que hay un montón de poca gente lo sabe porque solo hace 8 horas que está pasando así que podría ser una oportunidad cada uno aquí que tome su riesgo podría ser una oportunidad para hacer un long o un short que de hecho a lo mejor es mejor un short no sé vosotros que opináis bueno vamos a ver un poco cómo está Bitcoin y después me vuelvo aquí y a lo mejor hago algún trade lo que claro ahora es difícil me gustaría poner el libro de órdenes ah bueno lo puedo poner por aquí ahora mismo parece que hay más compras que ventas hay más gente que quiere comprar que vender claro la historia aquí será vamos a darle un poco de vueltas a esto qué pasará aquí vamos a ver lo que puede pasar es que cuando todo el mundo se entere de lo que está pasando con lo de Luna la gente querrá comprar o no Duna 2.0 no lo sé yo de hecho claro lo que pasa que es que ha caído ya mucho el precio y al caer ya mucho el precio yo creo que ya no caerá mucho más no tiene ni RSI todavía fijaos eh claro porque para el RSI 14 hacen falta 14 velas o sea nos tendríamos que ir a los 15 minutos para tener 14 velas y está más o menos neutro bueno una cosa interesante lo dejo ahí a lo mejor después mañana hago otro vídeo sobre esto porque bueno mañana miraré a ver si puedo hacer el upgrade porque ahora mismo no puedo ver Luna en eh Bybit lo tengo bloqueado pero si lo pudiese upgrade now si lo pudiese actualizar pues eh mañana os lo comento el tema de las órdenes de eh del libro de órdenes que hay en de hecho lo voy a hacer ya da igual os lo comparto con vosotros yo de hecho tengo que tener vamos a ver el monthly select this plan venga va le doy a este pero en verdad tendría que tener vamos a ver venga va vamos a darle a ver si me deja hacerlo sin chequearlo ni nada mmm vamos a ver qué es lo que ocurre bueno y mientras se actualiza esto vamos a ver el precio bitcoin simplemente ahora lo que quiero hacer a ver si me deja ver plan updated vale perfecto pues ya lo tenemos actualizado entonces me tendría que dejar ver el tema de vamos a ver me tendría que dejar el ver el tema de luna como está el libro de órdenes de luna vamos a verlo luna vale perfecto luna by bit luna by bit usdt correcto vamos a ver cómo está en 15 minutos waiting for data vamos a ver si tiene datos porque esto va a ser lo gachondo ah bueno claro lo he puesto en 15 minutos le pongo en días primero vale pero no 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 esto no está bien claro este es el luna limited by the change hitmap esto no no es este es el claro ahora estamos en la transición esta es la historia ahora estamos en la transición entre luna que era la luna antigua el l unc y el luna 2.0 por lo tanto ahora hay un follón impresionante ni aquí no lo tienen a ver si lo actualizado aquí change lock install app que pasa aquí porque creo que no lo tienen actualizado vamos a ver creo que ya se ha actualizado entonces aquí no tienen luna lo que podemos buscar es luna sí a ver si tienen luna no pues no lo tienen actualizado pues mala suerte luna usd pues no no está actualizado por lo tanto no podemos ver los datos con lo cual luna usdt luna si si no no lo han actualizado qué curioso por qué no porque está del último día del día 12 por lo tanto nada nos quedamos con las ganas lo voy a intentar actualizar otra vez pero tiene pinta de que no total que ya llevo 12 minutos y vamos a ir por el precio bitcoin si mañana de alguna manera se corrige pues ya os informaré de cómo está el tema de luna de momento lo que podemos ver es que se mantiene el precio cerca de los 5 y veremos si aquí hay alguna oportunidad de trading va a ser interesante bueno decirme vosotros que os pensáis que sería bueno comprar o hacer un long o un short a luna 2.0 aquí parece que el precio ha arrancado fijaos eh el precio ha arrancado a 0.3 ha subido hasta 30 dólares y ha vuelto a caer hasta los 5 que estamos ahora y el volumen el volumen está aumentando esto habrá que darle detalle porque a lo mejor tenemos aquí alguna oportunidad bueno vamos a ir con análisis de bitcoin que hoy he hecho un poco diferente el vídeo pero es que parecía que podía haber una oportunidad total vamos a ir con bitcoin y lo que tenemos bitcoin es básicamente que está plano y yo creo que lo que a ver decíamos que el triángulo por análisis técnico se tiene que romper mañana como tarde que hecho de hoy es el último día lo que pasa que como estamos en UTC aún faltan unas 9 horas tendría que romper el precio pero yo creo que va a ser más bueno puede ser que rompa domingo sí lo único que yo creo que será más el lunes no sé que vosotros opináis que el lunes podemos tener un movimiento fuerte la cuestión es que el nasdaq subió el viernes pero el mercado de cripto no entonces eso es un poco extraño otra cosa que os quería comentar es que si os fijáis en el trading light vamos a ver si lo puedo actualizar en el trading light las órdenes si las miramos en diario perdón en pequeña escala lo que podemos ver es que están manteniendo el precio de manera espectacular fijaos aquí la cantidad de órdenes están siendo brutales aquí hay 2.1 bitcoins miles o sea la cantidad de manipulación ahora es espectacular si nos vamos a horario a ver si lo carga más o menos rápido si nos vamos a ah bueno que estamos en luna vale perdón 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 nos ponemos USDT si nos vamos a al horario fijaos las órdenes tan fuertes de 200 y pico bitcoins que están tocando el precio que yo para mí es una manera de manipular el precio que quieren mantenerlo a los 29 fijaos por horas la en las últimas horas fijaos las cantidades de órdenes cerca del precio que han habido y no solo por la parte de abajo también por la parte de arriba súper interesante y de hecho si nos vamos aún más cerca a velas de 15 minutos aún se ve mejor fijaos aquí órdenes de 200 bitcoins 300 400 justamente al lado del precio por lo tanto hay entidades o hay un acuerdo en mantenerlo a 29 más o menos yo de todas maneras creo que este short está bastante bien de momento no lo hemos perdido porque no hemos llegado al stop de 30.000 vamos a ver qué es lo que ocurre el lunes y bueno más o menos lo que dijimos en el vídeo de ayer la estrategia sería poner órdenes de compra de escalera hasta los 20.000 con un tercio o la mitad y de subida dependiendo donde tengáis beneficios también en escalera y recogiendo porque el IM Ribbon tiene pinta de que al ser tan ancho va a frenar el precio además las noticias económicas de momento no son positivas vamos a ver qué es lo que hace la FED porque sabemos que ya en cualquier momento una declaración puede cambiar de forma radical el mercado y bueno eso es lo que tenemos un poco ahora mismo el tema de la máxima incertidumbre para la siguiente semana y el tema de luna que a ver si de aquí se puede sacar algo lo van a mantener plano o si cae claro si cae el mercado probablemente luna 2.0 caiga de forma radical como le está pasando ya a luna classic el luna antiguo que ya está a 4.0 no sé esto habrá que darle un par de vueltas me gustaría ver cómo está el libro de órdenes con un poco más de detalle pero pero bueno vamos a ver cómo evoluciona el precio de luna porque puede ser interesante si queréis soportar el canal y tener descuentos en las herramientas que utilizamos aquí en Nexo 25 dólares en Bitcoin que ya sabéis que yo tengo aquí el tema de un Bitcoin que tengo parado que no quiero hacer trading después tenéis también para Binance un 10% descuento y para Bybit mil y pico dólares y el grupo de telegram y dos vídeos sobre el dinero muy bien pues vamos a ver cómo evoluciona el tema porque está muy interesante probablemente este fin de semana no hago un movimiento muy brusco a no ser que sea mañana porque ya ha salido el triángulo dentro de 9 horas pero yo creo que va a ser más la apertura de mercados de EEUU dejadme abajo en los comentarios vosotros qué opináis si estáis todavía dentro del mercado o si no estáis y mucha suerte a todos salud y fortuna y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo